Continuamos en Calafate Magazine TV por la pantalla de Canal 9 de Río Gallegos. Estamos en compañía de la gente de Apart Hotel Libertador, como siempre nos está acompañando. La mejor opción en Calafate, en pleno centro de la localidad y durante todo el año. Vamos a ver ahora la siguiente nota. También tiene que ver con una colonia de verano, como veíamos al principio. Pero en este caso, una colonia de arte de la gente de Huellas Patagónicas. Estuvieron compartiendo una salida con nosotros hasta el museo regional de nuestra localidad. Disfrute de su alquiler. Confíenos su administración. Daniel G. Fernández, Brokers Inmobiliario. Teléfono 02902-492-989. Continuamos en CMT. Llegamos hasta la Escuela de Arte Huellas Patagónicas. Estamos transcurriendo el verano. La escuela no cortó. Siguen trabajando con la colonia de verano. ¿Contentas, me imagino, con esta actividad que arrancaron ya esta semana? Cuéntanos un poquito los detalles. Bueno, sí. Arrancamos el día miércoles con la colonia de arte, como decías vos, bastante particular. Bueno, con una convocatoria, más o menos lo que esperábamos, para poder armar dos o tres grupos de trabajo de diferentes edades. Tenemos los minis que están trabajando justamente ahora en el taller de plástica. Y, bueno, los niños un poquito más grandes que estamos por salir de caminata a un paseo, digamos, al museo regional. Van a tener una visita guiada, bueno, organizada por la Dirección de Cultura, que se ha prestado el personal del museo, para que los chicos puedan visitar dicho museo. Yo estoy con los minis, ahora estamos en plástica, también tenemos salida, vamos hacia el parque. Bueno, tienen talleres de danzas, plástica, recreación, juegos lúdicos y de todo un poco. Cuando decimos minis, ¿de qué edades estamos hablando? De dos a tres años. Dos y tres. Dos y tres. Dos y tres años. Chiquititos, chiquititos. Son los minis, son los minis. Son los minis en serio. Sí, sí. Ayer estuvimos trabajando bastante bien, donde coordinamos, trabajamos acá en Huellas, ayer no hubo salida, así que tuvieron dos talleres donde los chicos, la verdad que nos faltó tiempo, ¿no? Estamos de las 14 horas a las 18, estuvieron con el taller de cocina, sí, cocinaron, y el taller de artes plásticas, que bueno, se trabajó con un tema que es, bueno, cuidemos el planeta, por ahí, si pudieron ustedes disfrutar del trabajo que está en exposición en la escuela, ¿no? Paola, ahora yo te voy a dar el micrófono y los chicos, nos vas a ir presentando a los chicos, ¿querés? Bueno, dale. A ver, ¿tu nombre? Ramiro. 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 Clara. Clara. Martina. Zaira. Abril. Abril nos viene a visitar de otra provincia. Abril, ¿de dónde estás? Córdova. Abby. Lile. Marianela. O sea, Tierra. María Luz. Juana. Filipo. Jorge. Johnny. Y las señas. La señas Romy. Señas Meli. Listo, creo que son todos. Y bueno, y los minis que están trabajando adentro, ¿no? Felicitaciones por este trabajo que están haciendo en el verano. Algo que nos venían planteando ya hace tiempo, pero bueno, más allá de aprovechar esto, ¿no? Que los chicos puedan tener actividades que tengan que ver con el arte. Y bueno, de paso los papás, que la gran problemática acá en Calafate, ¿no? Que están en temporada alta y bueno, por ahí, tenerlos todo el día en la casa con estos días, con estos días tan lindos que están pasando. Pero bueno, acá estamos. Estamos hasta el día 21 de enero, la primera tanda, ¿sí? Y a partir del 1 de febrero, al 16 de febrero, sería la segunda tanda. Así que aquellos que quieran todavía acercarse a Huellas Patagónicas pueden hacerlo. En horarios de la mañana o a la tarde. Estamos en Roca 1340 o a los teléfonos 498-518-496-790. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!